Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. El día de hoy tenemos un gran programa. Mis repensadores, hoy hablaremos de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de Apatzingán y obviamente de la segunda etapa de la Independencia de México, llamada Organización. Déjame tus comentarios en YouTube sobre qué te parece este acontecimiento. También síguenos en la página de Facebook o Instagram para que compartas nuestro contenido. Acuérdate que estamos como Repensar la Historia. Además, si quieres tener alguna colaboración o sugerencia, pues puedes escribirnos al correo de RepensarHistoria87.gmail.com. Entonces, sin más, suscríbete, comparte y comenzamos nuestro episodio, nuestro episodio número 19. Bien, pues vamos a hablar sobre todo de la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución se aprobó en el marco de la Guerra de Independencia de 1808 a 1814. Estamos hablando de la Independencia Española. Y fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte, aprovechando los problemas dinásticos entre Carlos IV y Fernando VII, que ya hablamos de ello en las causas de la independencia en nuestro episodio anterior, que aspiraba a construir en España una monarquía satélite del imperio, como ya lo había hecho Holanda, Alemania e Italia, destronando a los Borbones y coronando a su hermano José Bonaparte. Pues todo esto de la Constitución se da en este ámbito. ¿Por qué tenemos que hablar de la Constitución de Cádiz? Bueno, eso es lo que vamos a tomar en cuenta el episodio del día de hoy. La España patriota, disgregada en un movimiento acéfalo de juntas entre levantamientos, sitios y guerrillas, se unó finalmente en una Junta Central Suprema, ya que se pusieron todos de acuerdo, se unieron en esta junta, y después en una regencia de cinco miembros, cuyos cometidos principales fueron la dirección de la guerra, o sea, cómo iban a atacar a los franceses, y obviamente la reconstrucción de un Estado. En este punto, los paraceres se encontraban divididos. Había quienes deseaban seguir anclados al antiguo régimen, es decir, a la monarquía española, y quienes deseaban una reforma templada al inglés, ya que ellos influidos por las doctrinas y el ejemplo francés, consideraban que la reconstrucción había de ser más radical, extir para la monarquía. Este fue el criterio que finalmente se impuso, y la regencia convocó la reunión a Cortes en la isla de León, el 24 de septiembre de 1810. Vean las fechas. La designación de los diputados a las mismas se realizó de manera anómala, explicable por la situación del país, y su aportación fundamental fue la Constitución de 1812. Entonces, una vez que se reúnen, convocan a varias representantes de las zonas, y que obviamente por la situación de la guerra, los levantamientos y demás, pues van a llegar poco a poco. Ahora, ¿qué puntos relevantes deberíamos de saber de la Constitución de Cádiz? Bueno, la obra de las Cortes de Cádiz combinó las tendencias constitucionalistas netamente españolas y afrancesas de la época. La soberanía, poder pleno y supremo del Estado, que hasta entonces había correspondido al rey, pasa ahora a la nación, como en supremo y distinto a los individuos que la integran, representando oro por los diputados, sin estamentos ni mandato imperativo. La separación de poderes más rígida de nuestra historia siguió un modelo de la Constitución francesa de 1791 y la de Estados Unidos allá del año 1776, lo cual impidió el nacimiento del régimen parlamentario en España. La Constitución no incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos dispersos, como la libertad personal o el derecho a la propiedad, sin embargo, proclama a España como Estado confesional, no reconociendo la libertad religiosa. En lo que a los órganos constitucionales se refiere, la Constitución de Cádiz dedicaba atención especial a las Cortes, al rey y a sus secretarios de despacho o ministros. Las Cortes se organizaban en una Cámara única, pues tenían que el clero y la nobleza consiguían apoderarse de una asamblea de próceres obstacalizando la renovación política, social y económica que pretendían operar. Los diputados de las Cortes eran elegidos mediante sufragio indirecto, siendo necesario para ser candidato, posee una renta anual procedente de bienes propios, con lo cual el Parlamento quedaba en manos de clases acomodadas. Si bien no se les daba apertura a todos, como aquí acaban de observar. Entonces, todos estos puntos relevantes son necesarios para entender por qué estas Cortes para 1814, cuando regresa el rey Fernando VII, el llamado El Deseado regresa, y disuelve la Constitución de Cádiz. Entonces, estas Cortes iban ya por un tema más republicano, pero con tendencia un poquito a la española. No sé si me explico hasta ese momento. ¿Qué debemos de recordar nosotros en México o en América incluso? Bueno, pues, obviamente estos datos de la Constitución de Cádiz lo vamos a entender así. Su poder se vio limitado, conservó una participación en el poder legislativo, con una tímida iniciativa y un veto suspensivo, así como la titularía del Poder Ejecutivo. Aunque sus actos debían ser refrendados por secretarios de despacho, podemos destacar dentro de la Comisión Constitucional las figuras de don Diego Muñoz Torrero, presidente de la misma, y de Agustín Arguelles, que fue el encargado de redactar el proyecto de la Constitución y el discurso preliminar. La Constitución de 1812 tuvo una vigencia efímera. Como mencionamos, Fernando VII la derogó a su vuelta a España en 1814, implantando el más férreo absolutismo durante seis años. Tras el pronunciamiento de Rafael Riego en 1820, precisamente con las tropas que debían viajar a América para detener la emancipación, el rey se vio obligado a jurar la Constitución del XII, iniciándose así un trienio liberal que después platicaremos para cuando veamos 1820. Bien, ¿qué puntos o datos son interesantes en este momento? Bueno, está compuesta por 10 títulos con 384 artículos. Las Cortes se reunieron en la Isla de León, con lo que hoy mencionábamos. Se promulgó el 19 de marzo de 1812, el día que se festejaba San José, por lo que popularmente en España fue conocida como la PEPA. Y a las Cortes se estiraron 17 diputados no hubo hispanos. ¿Qué otros datos interesantes encontramos acá? Bueno, también vamos a encontrar que se autorizó la creación de seis diputaciones provinciales para la Nueva España, cada una políticamente independiente a las demás. Los diputados americanos suplentes realizaron sus seis propuestas en materia económica, que pugnaba por su liberalización, es decir, que fueran libres económicamente algunos productos. ¿Qué más? Bueno, tendríamos también que se reconoce a los habitantes indígenas como ciudadanos españoles, aunque excluyó a la población afroamericana. Fue publicada por primera vez en España por orden virreinal el 8 de septiembre de 1812 y se juró el 30 del mismo mes. Por lo que aquí el dato súper interesante, o que más o menos debemos de recordar, que la Plaza Mayor de la Ciudad de México se convierte en la Plaza de la Constitución a partir de las celebraciones que acompañaron la jura de la Constitución de Cádiz en la Nueva España de 1812. Normalmente creemos que es la Constitución o Plaza de la Constitución por la del 5 de febrero, la de 1907, la de 1857 o la de 1824, pero alejado de ello. Es por la de 1812. De esta representación o hispana, les destaco dos pensamientos del representante de Coahuila, si no mal me equivoco, de Miguel Ramos Arispe. Miguel Ramos Arispe fue un sacerdote mexicano conocido por su desempeño en la política. Se le dominó como el padre del federalismo de México, ya que tuvo un papel muy relevante en la historia del país, posteriormente a la independencia y durante, pues, en este ramo de la Constitución de 1812. Dice, sí, yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo. La misión que me confió el pueblo de Coahuila es de honor y de granjería. Es decir, se hacía sentir por qué era tan importante la representación de Nueva España en las Cortes. Además, es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia del pueblo para más fácilmente abusar de sus derechos. Entonces, ahí están algunas de las ideas de Miguel Ramos Arispe. Esta última es detonadora. Fíjense muy bien que a partir de ese momento, pues, se ve que la ignorancia hacia el pueblo siempre va en favor del abuso de los déspotas o tiranos que se encuentran en el gobierno. Cosas que hay que pensar y reflexionar para nuestro presente. Bueno, teniendo esto como un previo o viéndolo así, tenemos así un escenario de la Constitución de 1802 allá en Cádiz mientras se discutía allá leyes, representatividad y todo esto. Bueno, pues, déjenme decirles que, como vimos en el episodio pasado, pues, ya la llamarada que había iniciado Hidalgo había pegado en nuestro personaje llamado José María Morelos y Pavón. Y con ello, pues, podríamos comenzar con nuestra etapa de organización de 1812 a 1815, en donde ya vemos un ejército insurgente más organizado o en mayor detenimiento, ya piensa más las cosas. Y esto se lo debemos a uno de los personajes principales que nos va a acompañar aquí, que es, obviamente, como hemos mencionado, José María Morelos y Pavón, que durante la campaña de Hidalgo se entrevistó con este cura quien, por consejo del cura de Hidalgo, continuó con el movimiento de independencia en el sur del Virreinato de la Nueva España, por lo que a esta etapa, como se los mencioné en el episodio anterior, se le llama organización porque había un ejército que seguía Morelos, había mayor formación y los puntos que atacaron fueron estratégicos. ¿Quiénes más fueron representantes o figuras importantes de esta etapa? De esta etapa, pues tenemos a los hermanos Bravo, Leonardo, Miguel, Víctor Máximo y Nicolás Bravo, Nicolás Bravo, uno de los más representativos, y Andrés de Quintana Roo. Ellos fueron los que acompañaron o algunos de los más importantes que acompañaron a José María Morelos y Popón, quizá me falte ahí Ignacio Rayón, Mariano Matamoros, quizá de reducirlo un poquito para no hacer tan, tan largo el episodio, pero ahí está la mención. También, ¿qué tendríamos sobre acontecimientos? Bueno, digamos que el primer acontecimiento más importante que va a tener que enfrentar Morelos, pues es obviamente la toma de Acapulco, que fue la primera tarea que le dio Hidalgo a Morelos, que tomara Acapulco. Llegó más o menos tres años tomar este pueblo y bueno, el virrey Francisco Javier Venegas, asesorado por el capitán del navío Pedro Sáenz de la Guardia, opinó que en las circunstancias de estar amenazado de insurgentes al mencionado Puerto de Acapulco, es necesario procurar defenderlo a toda costa con los 300 hombres que guarnecen la fortaleza de San Diego y las tripulaciones de los bergantines Activo y San Carlos y parte de los buques mercantes que existían en aquel surgidero, pero con la precaución de colocar en paraje seguro dichos mercantes con la mitad de sus tripulaciones para el caso de una fuerza irresistible acometa dicho fuerte se asegura la retirada de nuestra gente de los mencionados buques después de recoger si fuere posible toda la artillería municiones y pretrechos de guerra y de no poder efectuar esta recorrección y no utilizarlos para que no pueda aprovecharlos el enemigo esta es la situación ya sabían que iba hacia allá Morelos y bueno el sitio de Acapulco se basó en un asalto mediante el cual se rodeó a las fuerzas realistas españolas con la finalidad de apoderarse del puerto de Acapulco uno de los puertos más relevantes de la nación mexicana o digamos de la nación mexicana o no hispana desde el punto de vista estratégico en cuanto a las comunicaciones lógicamente este hecho generó un combate mediante las armas que se produjo el 12 de abril de 1813 en la ciudad de Acapulco de Juárez ubicado en el actual estado de guerra específicamente en la costa sur de la patria mexicana el asedio a los españoles fue llevado a cabo por los rebeldes mexicanos aunque al principio duró solo 6 días luego los realistas resistieron el combate durante 4 meses atrincharados en el fuerte de San Diego que es una fortaleza marítima del lugar donde se desarrollaron los acontecimientos esta edificación dispone de una particular fachada diseñada en forma de pentágono que no la haya ido a visitar allá a Acapulco un edificio sumamente bonito figura de 5 puntas con la finalidad de obtener una protección en ella en caso de combate entonces estaba muy bien guarnecida esta edificación la manera en que se logró sitiar o cercar a Acapulco tuvo efectos positivos en los contrincantes ya que el fin del conflicto resultó en pues perdonar en este caso al bando español porque estos eran quienes oprimían a los mexicanos la liberación de cargos de conciencia de los oprimidos al no dar muerte a tanta gente y bueno también que más pasó en ese momento pues que ya el conflicto se había prolongado en el tiempo para transformarlo en un estado pacífico entre ambos bandos lo cual se logró mediante un convenio refrendando con las rúbricas o firmas de los bandos involucrados entre ellos el del frente insurgente representado por José Mario Morelos y Pedro Velos por parte de la Defensoría de los Españoles cabe destacar que no debería extrañar que para poner fin a este conflicto de esta forma existiera la mediación de la Iglesia Católica puesto que este ejerció un monopolio en la educación asistencia y salud ¿no? al darse cuenta de este proceso de amnistía o perdón no se pierden tantas vidas en este conflicto aunque haya resistencia pero de acuerdo esta fue la mejor solución haber ganado la revolución en esta parte del lado mexicano y del triunfo de las tropas de Morelos entonces ahí vamos viendo como el ejército de Morelos si bien se ataca siempre llega queriendo atender a la razón para que haya las menos bajas posibles pero también queda como esta anécdota que les voy a comentar bueno resulta ser que dentro de las filas de Morelos mencionábamos a Nicolás Bravo bueno Nicolás Bravo y algunos de sus familiares como sus tíos y su padre pues empezaron a enfilarse en las etapas o en las filas de Morelos mejor dicho los los bravos estaban con Morelos cuando lograron romper y salir del cerco del ejército virrey que había puesto en la ciudad de Pauta que ahorita mencionaremos pero a diferencia de Nicolás Leonardo Leonardo Don Leonardo Bravo fue capturado el virrey amenazó con ejecutar a Don Leonardo si Nicolás no abandonaba la lucha Morelos ofreció al virrey 800 pesos españoles a cambio de aquel el virrey no aceptó y Morelos ordenó a Nicolás Bravo ejecutar a los 300 prisioneros de más arriba el 13 de septiembre de 1812 que es cuando ordenó pasar a cuchillo a esos 300 prisioneros por mandato de Morelos Nicolás Bravo esa noche el general no durmió pensando que matarlo sería un tanto injusto y haría que se desprestigiara la lucha por la independencia a las 4 se resolvió a perdonarlos y a las 8 los puso en libertad como muestra de agradecimiento 295 de ellos se incorporaron a las filas del general Bravo y lucharon por la independencia de México entonces aquí vemos a mis amigos del podcast en Youtube les muestro una pintura que muestra aquí este este evento en donde Nicolás Bravo está perdonando a los realistas en donde les dice que dais libertad bueno aquí mencionamos otro hecho que es el del sitio de Cuautla que también es uno de los más importantes que tiene Morelos en Sovero en esta etapa de organización que con ese sitio bueno es uno de los hechos más importantes y relevantes de esta etapa en 1811 el ejército de Morelos fue perseguido por el general Félix María Calleja el ejército insurgente se refugió en Cuautla en Cuautla Morelos actualmente el estado de Morelos entonces el general realista ordenó sitiar la ciudad el asedio duró alrededor de 72 días Morelos salió de ese lugar de una manera sorprendente pues en la noche distrajo a los realistas de una manera en que los insurgentes salieron poco a poco al día siguiente el general Calleja dio la noticia de que Morelos había escapado y se dice se cuenta que a partir de esta estrategia o de las muchas estrategias que había llevado Morelos durante esta etapa pues llegó a noticias de Napoleón Bonaparte que soltó esta frase al escuchar las noticias que sucedían aquí en la Nueva España que decía que con cinco hombres como Morelos podría conquistar el mundo entonces ellos sabían que Morelos era un buen estratega y ojo él era un cura pero ¿a qué se le debía todo este conocimiento estratégico? bueno se dio un poco a la cautela y a la precisión de la persona pero también pues al conocimiento del territorio recordemos que Morelos era arriero en la infancia fue arriero ¿qué quiere decir esto? bueno que arriaba las recuas de mulas tenía que pasar por ciertos poblados conocía las vías de comunicación conocía varias personas gente de los lugares entonces evidentemente eso lo hizo tener bastante cercanía con la gente bueno qué otro acontecimiento importante perdón si me voy 1811 1812 13 pero son acontecimientos que quise tomar como los más importantes para hacer un video tan 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 largo ¿qué más tendríamos? bueno también algo importantísimo aquí el congreso de Chirpancingo de 1814 en donde Morelos da a conocer un documento llamado Sentimientos de la Nación que yo les recomiendo que puedan descargar en internet está en el AGN y varias publicaciones sobre los Sentimientos de la Nación que vamos son alrededor de me parece 16 artículos algo así si no mal recuerdo si no corrijanme ahí en los comentarios en donde pues nos da toda la percepción o la idea que tiene Morelos sobre la Nación la Nueva Nación Mexicana es el primero que pone ya en papel qué es lo que quiere de de esta Nación bueno fue convocado este congreso por Morelos para la organización del movimiento la ideología del mismo quedó plasmada en su obra llamada así Sentimientos de la Nación yo les rescaté algunos artículos que me gustaría compartirles y que nos dan cierta cierta imagen de la ideología que quería plasmar aquí Morelos el primero el primero dice que la América es libre independiente de España y de de toda otra nación gobierno o monarquía y que así se sanciona dando al mundo las razones o sea que somos independientes de cualquier otra nación que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra pensamiento de la época no voy a leerles todos los caté algunos como importantes el quinto que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo el que sólo quiere depositarla en el supremo congreso nacional americano compuesto por representantes de las provincias de estos números o de estas provincias entonces aquí pues también ya nos habla de la representatividad o lo que va tendiendo hacia una república que como la buena ley es superior a todo hombre las que dicte nuestro congreso deben ser tales que obliga constancia y patriotismo moderno la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre y que mejore sus costumbres alejando la ignorancia la rapiña y el hurto entonces ahí vemos que lo que quieren hacer es que haya buenas leyes que parten del congreso y que estas ayuden a obligan a tener un patriotismo constancia que moderemos la opulencia y la indigencia también que se aumente el jornal del pobre es decir que haya mejores condiciones que se mejoren sus costumbres y que el pueblo se aleje de la ignorancia la rapiña y el hurto que es algo que había visto en el movimiento de hidalgo y también otro importantísimo que apareció cuando lo leí es muy 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 importante que la esclavitud se proscriba para siempre y la misma la distinción de castas quedando todos iguales y solo distingue a un americano de otro el vicio y la virtud es impresionante este tipo de pensamiento de Morelos además como cosas curiosas se establece como fechas importantes dentro de este documento pues el 16 de septiembre por el levantamiento de Hidalgo y de Allende y la fecha del 12 de diciembre para conmemorar a la Virgen de Guadalupe que era la imagen del ejército insurgente entonces ahí tenemos algunas muestras importantes del congreso de Chilpancingo ¿qué sigue después de esto? bueno que el congreso de Chilpancingo va a decretar pues la constitución de Apatzingán fue convocado por Morelos también plasmado todos estos documentos de los ideologías fueron plasmados así de los sentimientos de la nación a la constitución de Apatzingán algunos artículos obviamente hubo discusiones acaloradas yo les recomiendo la película de Morelos en donde se pueden ver estas discusiones que hay aunque la película es un poco lenta en alguna parte sobre todo en esta en donde se ve la discusión sobre la constitución hay que ver esa esa discusión la constitución de Apatzingán en 1814 es el antecedente inmediato de la primera carta de México la carta magna y de que a pesar de no haber entrado en vigor significó un paso fundamental en la lucha por la independencia y contribuyó a nuestra libertad el decreto constitucional para la libertad América Mexicana también conocido como esta constitución promulgada por el congreso de la NAWAC que así se hacía llamar el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán Michoacán en ellas se contenían pues las ideas de José María Morales y Pabón integradas por 242 artículos y estaba dividida en dos partes principios o elementos constitucionales y forma de gobierno en esta constitución se destaca el reconocimiento de la religión católica lo que hemos venido repitiendo los conceptos de soberanía ciudadanía igualdad ante la ley y respeto a la libertad y bueno pues todo por servir se acaba finalmente es capturado Morelos durante los primeros días de noviembre de 1815 el congreso se dirigía hacia el poblado de Tehuacán actual estado de Puebla y esta acción fue descubierta por las fuerzas realistas que se encontraban en Atenango del río actual estado de Guerrero al mando del teniente coronel Manuel de la Concha quien con aproximadamente 500 hombres decidió perseguir a los insurgentes de esta manera la mañana del 5 de noviembre de 1815 las tropas del teniente coronel de la Concha tenían prácticamente cercado a Morelos en el colgado de Malaca por lo que el cierre de la nación decidió hacer frente a las fuerzas realistas y a la par ganar tiempo para que los hombres que conformaban la estructura política del congreso lograran huir sin poner en riesgo del congreso de la náhuac aquí Morelos sabía que el congreso era fundamental para seguir con la lucha como resultado de esta acción los insurgentes fueron atacados por las tropas del teniente coronel Manuel de la Concha con un saldo aproximado de 300 hombres muertos 30 prisioneros y lamentablemente la prensión del cura José María Morelos sin favor quien fue conducido a la Ciudad de México y sometido a un juicio militar y eclesiástico al capturar a Morelos el teniente y coronel de la Concha se abstuvo de perseguir al resto del congreso comprendió el militar realista que Morelos era el alma del congreso y sin él la causa insurgente estaría perdida por este éxito el virrey Calleja le otorgó al de la Concha el ascenso a coronel los cargos que le hicieron al siervo de la nación fueron muchos pero podemos resumirlos en alta traición por el gobierno virreinal así como hereje deísta y traidor de lesa majestad finalmente se le condenó a la pena de muerte el gobierno virreinal lo ordenó ejecutarlo fuera de la ciudad de México el 22 de diciembre de 1815 fue sacado de la prisión y puesto en un coche conducido a San Cristóbal actualmente en el municipio de Catepec en el estado de México donde fue fusilado y sepultado en la parroquia de la localidad y así muere Morelos con un juicio un tanto injusto a pesar de las defensas que hacían fue acusado de traición pero pues él decía que estaba que no había rey que él había respetado al rey Fernando VII pero el rey Fernando VII había abdicado a los franceses y pues el gobierno virreinal también le pidió ya para estas fechas en 1815 ya había regresado el rey Fernando VII pues también me tocó una época de varios cambios sin embargo con qué me quedo que me gustaría que ustedes repensaran a Morelos en que fue el primero que pensó en la libertad igualdad y en la soberanía al crear una quizás una república en donde pudiera haber libertad y igualdad y que quizás esas ideas tardaron en llegar en México pues fue el primero en pensarlas y que si ahorita somos libres es por el pensamiento de estos hombres no solamente Morelos sino toda la gente que estuvo detrás de él dándole ideas aconsejándolo quizás escuchando a este pensamiento de la gente que estuvo ahí entonces creo que eso es lo destacado de Morelos que supo ir por sus ideales y lamentablemente morir por ellos fraseroterapia un receso para la conciencia pensamientos del pasado aplicados al presente en esta ocasión tenemos a Emanuel Kant Kant es considerado como uno de los filósofos más influyentes de la Europa moderna y también de la filosofía universal algunos de sus trabajos más relevantes son la crítica de la razón pura crítica del juicio o la metafísica de las costumbres y para ello te destaco una frase que a mí creo que en estos tiempos es fundamental recordar Emanuel Kant dice lo siguiente siempre debes de actuar de una manera mediante la cual tu principio pueda convertirse en una ley segura para el resto del mundo debemos actuar de forma honesta con nuestros principios y así los demás podrán saber cómo deben actuar respecto a otros a mí me parece que es importante tener siempre siempre nuestros propios principios y que podamos dar el ejemplo o hacer o que funcionemos como una réplica de lo que debe ser el mundo así creo que podamos tener un mundo mejor espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día y bueno hasta aquí nuestro episodio espero que les haya gustado mi comunidad de repensadores ¿qué opinas de Morelos de esta etapa de la organización de la independencia? déjame tus comentarios en YouTube por supuesto también en la página de Facebook o de Instagram que ya estamos llegando a más seguidores gracias por ese apoyo vuelvo a reiterar y en Spotify muchas gracias por sus escuchas ya tenemos ahí alrededor de arriba de los 100 seguidores muchas 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 gracias seguiremos siendo contenido para ustedes por supuesto regálame tu like si te gustó suscríbete síguenos en las plataformas de podcast de tu preferencia o bien aquí en en YouTube por favor si es que te gustó te dejaré la fraseroterapia en las redes sociales compártela para llenar de buena vibra a la de más gente y por último recuerda siempre se puede aprender algo del pasado se le dio historia hasta la próxima gracias